Bueno señores, abran los ojos, porque dice que hubo un reguero en la cárcel de Baní y se fugaron unos cuantos presos. Dicen que en Baní se fugaron varios presos y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde están esos presos que decidieron hoy fugarse de la cárcel de Baní? ¿Qué fue lo que pasó en Baní que se fugaron unos cuantos reclusos? Esta situación es preocupante. ¿Por qué? Porque cuando se fugan reclusos, los que se están fugando son delincuentes. Son delincuentes que tienen condena, algunos tienen condena, y otros que se fugan tienen a veces fuertes vínculos con personas del crimen organizado. Esta situación, señores, es muy grave y aunque las autoridades, cuando suceden casos como este, tratan de minimizarlo, es preocupante, muy preocupante que se estén fugando, que se estén fugando reclusos de cárceles del país. Esto que pasó en la cárcel de Baní amerita una rápida respuesta de parte de las autoridades. Una respuesta contundente, pero no que hablen, no es que hablen, es que capturen de una vez a todos, a todos a todos los que se fugaron, sí, porque ¿qué hacen ellos con comenzar a hablar? No, no es hablar, es salir a buscar, a buscar esos reclusos y atraparlos de una vez. Y no es esconder la situación, porque esto es lo que pasa también, que aquí están pasando los hechos y las autoridades están tratando de ocultarlo. Se fugan varios reclusos de la cárcel de Baní. Eso ha estado circulando desde temprano en periódicos digitales y en otros medios del país. Se fugaron estos presos de la cárcel de Baní. Varios reclusos se fugaron la madrugada de este martes. La policía local no ha ofrecido detalles, pese a que los periodistas han tratado de que le confirmen la cantidad de presos que se fueron. Se informó que los jugados son David Albertico Lange o David Martín Escudero y o David Albertico Franklin Lange, de nacionalidad holandesa. Y el dominicano, Landy Cuevas Morta o Landy Cuevas Moreta. Ahora, el holandés está vinculado al decomiso de 841 paquetes de cocaína llevado a cabo en abril del año 2021. Al extranjero se le iba a revisar la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Baní. Ojalá que las autoridades den una explicación sobre cómo se fugaron estos presos. Si hubo complicidad, que seguro la hubo, de algunas autoridades carcerarias. Y si hubo complicidad en el Ministerio Público, que también es posible. O si hubo complicidad en la policía, que también es posible. Todo eso debe investigarse y castigarse a todos los responsables. Seguimos con más.